No, por favor. Sacaste la guitarra. Sí. Excelente. Y la otra vez cuando charlábamos, no me acuerdo qué título tenía eso que hiciste, que era una mirada, porque tiene mucho de observador el humor que vos hacés, ¿no? Digo, hay absurdo, pero también, en algún lugar, tomás lo que ves para construir. Lo que uno ve, lo que uno vive el día a día, la cotidianidad, es la inspiración, es la materia prima para después generar un monólogo. ¿Es necesario que el espectador, digamos, viva lo mismo para poder reírse de eso? Es identificación en gran parte. La gente me escucha hablar y dice, ah, mira, nunca lo pensé, pero a mí también me pasa eso. Y si no sucede eso, en todo caso, lo llevo a mi mundo personal y al menos diga, a este chabón le pasa esto y como que llevarlo a un mundo que a él no le pasa, pero que lo pueda vivir a través de lo que comento. Son las dos maneras, ¿no? Que se identifique o yo llevarlo a ese mundo que construyo. Bueno, llévanos a tu mundo. ¿A dónde nos llevas ahora con la guitarra? Decime, recordadme el nombre de este programa. CNN Música y Show. Música y Show. Hoy es 31 de marzo. Hoy es 31 de marzo. Y mañana, a partir de abril, va a haber un quilombo bárbaro. Sí. Mañana se pudre. A partir de todo abril van a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, música y show. La música lo dice. Todo lo que pasa, pasa en abril. Es decir, hablame de un mes es abril. Abril. Aumento. La mayoría de los cantantes, compositores, cuando hablan de un mes donde pasó algo, mencionan abril. No tanto a agosto, no tanto a diciembre o a julio. Era abril. Bello abril. Bello abril de Fito Páez. Pero bueno, vos fíjate, ¿Cuántos cantantes les pasan cosas en abril? Era en abril el ritmo tibio, viento del sur, oh lluvia de abril. Te quiero, pero te olvidaste abril, en el ropero, pero igual. ¿Quién me ha robado el mes y abril? Pobre infeliz, se paró su reloj infantil, una tarde plumisa. ¿De cuándo? De abril. Es un mes muy jodido, abril. Es muy jodido. Por eso yo quiero parodear esas canciones y quiero hacer justicia por los otros 11 meses que no son tan protagonistas. Es una sola canción. Entonces yo digo, yo cumplo en noviembre. Sí. Hay algunas canciones de noviembre, pero no tantas. ¿Vos cuándo cumplís? Yo cumplo en febrero. ¿Vos? Agosto. ¿Flora? ¡Abril! En abril. Y Pau, en octubre. Bueno, yo quiero hacer justicia por esos meses, todos los meses menos abril que me tienen las bolas llenas, que siempre digan todo abril y no en otro mes. Otro, clavamos con vos. En esta canción, en esta parodia, justamente hago justicia por esos 11 meses que no son tan protagonistas. La conocí en mayo, en una fiesta. En junio me animé y la llamé. En julio, por fin, nos encontramos. Y en agosto vino a casa por primera vez. En septiembre, formalizamos. En octubre, las familias se conocieron. En noviembre fuimos juntos a vivir. Y en diciembre viajamos a Brasil. En enero nos comprometimos. En febrero, hacia el altar, llevé a mi amada. En marzo, ella quedó embarazada. Y después... Cuidado. Y después no pasó nada. Y después no pasó nada. Ni de tarde, ni de día, ni de noche o mediodía. Pero los meses pasaron tan deprisa que ni su nombre me sabía. No hubo lluvia, sol, ni frío, ni hubo hojas en el piso. Hasta que le pregunté, ¿cómo es tu nombre, mi amor? Y hay que desilusión, me arruinó esta canción. Me llamo Abril, contestó. ¡No! Me la puedo creer a ti, en CNN Radio. Muy bueno. Excelente. Excelente. Bueno, esto que hablábamos de la observación. Mirá cómo encontraste eso, ¿no? De Abril como la canción que se repite. ¿Por qué será? ¿Será porque es dos sílabas o tiene algo místico? No sé, porque queda bien en la rima. Sí, queda lindo. Lo loco es que pasa tanto en el hemisferio norte como en el sur. No sé, si te hago una canción de Sabina, allá en Abril es Primavera, acá es Otoño. O sea que, no sé qué pasa. Claro, pero ponele Octubre. Octubre rima con Insalubre. O con Ubre. No queda bien. Claro, no queda bien. Pero siempre es una mañana de Abril, una tarde de Abril. Siempre Abril, loco, para un poco. ¿Tenías algo de una canción dedicada a los precios, a los aumentos, puede ser? No, yo soy un fanático. Yo soy un tipo que yo soy un... Yo me considero un alma vieja. Sí. En un cuerpo, creo que ya está bastante viejo también, porque eso me duele todo que me duele la espalda. Soy un viejo dentro de un cuerpo de viejo. Y me gusta mucho la música de antes. Yo no engancho con el trap, siento como que no entiendo la letra, siento que... No sé qué carajo dice. Entonces, un nostálgico de los boleros. Tal vez no sea mucho el público de acá. De hecho, fui a ver a Luis Miguel, me vi la serie de Luis Miguel. De banco. Qué guapo. De hecho, vi que estuvo una vida terrible, donde el padre lo drogaba, la madre desapareció. De hecho, hoy, como cantante, me dicen, Andrés, ¿qué preferís? ¿La vida Luis Miguel o la tuya? No, la Luis Miguel. A mí ya te mata mi vieja. Me dice un huevo. Y dentro de los boleros, me di cuenta que el bolero tiene una táctica, que es hablar del clima, ¿no? Sin clima o algún aspecto meteorológico no hay bolero. O sea, rocío, viento, brisa, lluvia. Y así pasa con muchos, como por ejemplo uno que dice, Esta tarde vi llover, vi gente correr. ¿Cómo sigue? Y no estabas tú. Porque llovía. Claro. Cuando llueve no va la maratón. Por si se resbala, se tropieza. Uno que me gusta mucho que se llama Contigo Aprendí, que dice... ¿Esto está bien o más o menos, chicos? A ver. Ahí está. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. Aprendió para el orto. ¿Y cuánto tiene el año? ¿Tres meses? Pero justamente ahora con lo que vos me pediste que yo haga, quiero contar lo que yo aprendí en la relación que estoy. Yo actualmente estoy con una relación, con la realidad. ¿Sabes? Con la realidad. Con mucha gente. Una relación muy tirante, ¿viste? De mucho tiro y afloje, de mucha mentira, de muchas cosas. ¿Cómo hacemos, viste? Y decompuse un tema de amor a la realidad, donde ya aprendí otras cosas, ¿no? Como que no solo que la semana tiene siete días, el mes es interminable, pero de las cosas que aprendí, le dije a la realidad. Contigo aprendí a usar la luz del otro lado de la luna. Tacar a la luz. Contigo aprendí a ser asados pero sin carne vacuna. Aprendí a no ir al chino, ahora solo voy a día. Zafar peajes tocando solo la bocina. A ser abstemio yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ser astuto para colgarme del cable. Contigo aprendí a usar mil veces los vasitos descartables. Estamos todos iguales. Aprendí que en varias cuotas es mejor pagar el gas, buscar descuentos en la segunda unidad. A fin de mes yo solo llego si aprendí. Contigo aprendí que la palta y el salmón están de luto. Contigo aprendí, no veo bandas, solo veo sus tributos. Aprendí a no viajar al exterior aunque me encanta. Me quedo en bares viendo lo que se me canta. La cuenta en Netflix aprendí a compartir. También decidí no como afuera porque soy un ratatouille. ¡Excelente! ¡Excelente! Es Andini que está con nosotros. Estuviste hasta hace muy poquito en el Maipo Cabaret. Arranqué en enero. Bueno, en realidad no había nadie en Buenos Aires, pero podría haber sido peor. Había algo de gente. Bueno, estuve todo enero, febrero y marzo. La idea era hacer un solo mes. Bueno, me quedé por suerte tres meses. Ahora voy a hacer abril giras, voy a estar en algunas provincias, Rosario y demás. Fíjense en mi Instagram, andy.ini. Yini es I-N-I y latina. Pero Andi es con Y. Es como Andrés sin esta, pero sin esta. Andrés Ini, andy.ini y ahí pongo la fecha. Voy a estar en Martínez, Longchamp, bueno, Zona Sur, Zona Norte, Rosario, Córdoba, Bogotá, bueno, etcétera, etcétera. Con todo, con todo. ¡Excelente! Che, ¿y hay chance de volver al Maipo? ¿O de un lugar fijo, digamos? Probablemente sí. No sé si en mayo, según mi agenda, o en junio. Pero la idea es continuar. Está bien, no dijo abril, ¿viste? Antes sí, antes sí. En abril no pasa nada. En mi religión en abril no pasa nada. Probablemente sí, en mayo, junio, vuelva. Che, ¿y otras cosas que no sean el teatro, tipo televisión? ¿Te ves y te gustaría hacer algo? A mí me gusta la televisión cuando hay un libreto y tengo que hacer de actor. No me gusta el tema de salir a improvisar y hacer un toro. Porque hay comediantes que son excelentes, que vos los mandás a actuar y los chabones te hacen maravillas. Yo he trabajado en una época muy pequeña como guionista de Showmatch. Estaba Campi. Campi sale escena, la rompe. Hay tipos que son de eso, para eso, y son brillantes. Y a mí mucho de eso no me sale. Yo soy un comediante que en el teatro es mi... Pau, la próxima canción va a ser la de Barco. Y me ha pasado una experiencia que tuve trabajando en un noticiero. No sé si Flora sabe. Ah, me acuerdo. Estaba a las 7 de la mañana haciéndome un teléfono en un noticiero. Pau, ¿escuchaste? Occidente en Ruta 2. Bueno, que sale el comediante. No, no, no. La gente me insultaba. Saquen al falso Posca. Le baja el nivel del programa. Parece David Isbal de Jardín. A ver, en Twitter, ¿no? Porque Twitter es donde uno canaliza toda la agresión, la agresividad que tiene y la bronca al mundo. Porque es tanto odio. Y después yo lloraba. Y lo peor de todo fue que un día llego y me dicen, hoy no actuás. Digo, pero ¿por qué no actuás? No, porque hoy vamos a probar el tiracables, te lo juro. No. Yo estudié 8 años de teatro en conservatorio, todo. Y el tiracables, tipo, un día lo ponen el tiracables, otro día pusieron al microfonista. Tipo, ya es como que me estaban dejando de lado. Y el último día dijeron, bueno, hoy, fin de año, vamos a mostrar las imágenes más graciosas que hubo en todo el año. Y yo no estaba en ninguna. ¡No! Pero igual, perdóname, ¿eras el humorista del noticiero? Eres el humorista del noticiero. Ya arrancamos mal con la idea. A las 7 de la mañana. La idea es malísima. El humorista del noticiero, no. O sea, ¿de dónde, pobre pibes? Te estás matando. Vos te levantás de mal humor. No querés que me te rompa las pelotas. Todas malas noticias. Querés saber el tránsito, el clima y que nadie te joda. ¿Viste? Y a mí me costaba mucho. Porque por dentro yo sabía que esto no era para mí. Yo lo sabía, pero en algún rinconcito. Y que bueno, ese es el destino. Pero vi que tanta época escribiéndole a actores para que hagan esto. Tal vez el destino me curteó para que yo aprendiese de esa experiencia. Y que después me tocara a mí. Y fracasé. ¿Viste? Vi que por más experiencia que tuve, no era lo mío. Pero sí siento que lo mío es la actuación. A nivel, me das un libreto, lo hago. Claro, un personaje. Un personaje, eso sí me gusta. Eso me gusta. Porque he hecho teatro clásico y me gusta. O sea, que te gustaría, si pasa, lo decimos al aire también. Porque puede surgir una propuesta. Yo lo he visto actuando de China con un paisano. ¿Cómo? No sé, te vestías como de campesina en Canal 13. Sí, nos hemos cruzado. Ah, ¿te acordás? Sí. Yo trabajaba acá en el 13 y me lo cruzaba con trenzas y vestidos. Para el noticiero también. Eso fue, Figuien, guionista también un tiempito. Este es el show. Este es el show. Y ahí hacía algunos bolos. Un día me disfrazaron de campesina que me salió bárbaro. Y andaba con las trenzas y el vestido, el mate, por los pasillos del canal. Sí, después de otro día era el Mundial de Sudáfrica y me pintaron todo de negro, 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 con una zunga y una lanza. No, pero el bullying que te hacen es impresionante. ¿Qué hacen un bullying? Sí, bueno, pero es arrancar de abajo. Hay que arrancarse la. Hay que arrancarse la. Pero sí, es verdad. Tuve varias participaciones haciendo esas pequeñas intervenciones. Es más, estuve en Gran Cuñado VIP haciendo el asistente de Sofovich, que hacía Freddy Villarreal. Freddy hacía Sofovich. Y el personaje era un chaboncito, un asistente que lo cagaban a palos y ahí disfrutaban. ¡Ay, no! Siempre sufrir. Es más, está en YouTube que dicen, la cuponera, no, pero ¿qué te dije? No sé. Con la voz de Sofovich, a mí no me sale. Y de repente agarraban unos patovicas que me sacaban del aire, me cagaban a trompadas. Y aparecía de vuelta en el aire todo lastimado con la ropa rota. O sea, mi participación en televisión fue eso. Fue bullying en todo sentido. Fue sufrimiento puro. Todo maltrato. Por eso no quieres una serie. Pero si me das algo normal, tipo con un libreto, con un guión, con un argumento, con otros actores, me encantaría, obviamente. Pero no, siempre te cagaban a trompadas. Siempre fue cagaban a trompadas. Yo te vi en una serie que hiciste, una serie en internet. Una serie web. Sí, bueno, pero lo bueno es que ahí, como uno, digamos, es una producción de uno mismo, uno hace lo que quiere. Pero eso creo que está bueno la autogestión a veces. Cuando las puertas se cierran, autogestionarse es lo mejor que hay. Es decir, yo me tomo a mí. Si yo soy mi jefe y mi empleado... ¿Cómo asesuar? ¿Cómo asesuad se toma a él? Me parece que cuando las puertas se cierran a veces hay que uno autogestionarse. Y de hecho lo que se me canta es un proyecto propio. El libreto es mío. Las canciones las elijo yo. El guión también. Y ahí me siento cómodo. Estoy en lo que yo sé hacer. No en lo que me caen a trompadas. De hecho pasa mucho también que la autogestión te abre esta puerta de volver a mostrarte en eso en que quizá no te dieron a vos la posibilidad de mostrar. Es verdad. Y con la aceptación de la gente y con un público ya construido quizás te vuelve a abrir una puerta que no se te había abierto. Y aparte hay muchos actores excelentes, pero artistas excelentes que cuando van a casting dan lo peor de sí. Por un tema de nervios, por un tema de acondicionamiento. Pero pasa mucho que el casting es frustrante. Ahora es como un juez X te está evaluando. No sos vos. Evidentemente das lo peor. Y yo nunca quedé en ningún casting jamás para nada. De hecho, cuando era chico fui a Popser, no pasé la fila. Fui a Escalera de la Fama, tomé la del sótano. Bueno, operación triunfo, apendicitis, todo un desastre. Y bueno, descubrí que a veces el casting uno da lo peor. La única vez que quedé en un casting fue una vez que encargar al director y era para un musical. Yo hacía teatro musical y le dije al director, ¿qué tal? Digo, yo no quiero hacer el casting. Muy bien, muy buena técnica. Si me querés tomar, tomáme, pero yo el casting no lo hago. Y quedé. Ah, bien. Y quedé. Eso que ibas a decir, me echó del lugar. No, quedé, quedé. Sí, quedé. Muy bien, muy buenísimo. Le gustó eso que vayas a torear. Lo que vayas a cambiarle. Yo casting no hago. No lo esperaba. Muy bueno, muy bueno. Che, lo que se me encanta es lo que seguís haciendo ahora durante el año. Lo presentás en distintos lugares, ¿es el mismo espectáculo? No, lo que hago en la gira es Te Canto la Posta, que es parecido a lo que se me canta, pero... Adaptado. Adaptado. Lo que se me canta es solo para el maipo. Bien, bien. Pero Te Canto la Posta es con lo que me voy de gira, digamos. Bien. Bueno, escucha, ¿nos regalás una más con la guitarra de lo que quieras para cerrar la charla? Sí, vos me dijiste que era muy observador, te agradezco mucho. Y a nivel música, a mí me encanta cantar canciones de cantantes melódicos, de todos los que le hacen bullying, como sufrí yo el bullying. Claro, de significación. A mí me encanta, tipo, le hacen bullying a Arjona y yo al chabón como que lo defiendo y canto canciones de él, pero le pongo un poquito de humor. Por ejemplo, en Te Conozco, él hace algo muy masoquista, porque Te Conozco es una canción del Digo Por Si No Saben, donde no habla del supermercado, habla de otra cosa. Habla de que la pareja se fue con otro y en vez de olvidarse de ella, le pregunta a la ex qué hace la intimidad con su pareja actual. Es maravilloso. ¿Quién le dice esto? Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Si lo tiene y le da murra, ¿eh? Por eso te dejo, Richard, no sé para qué preguntas. Cristian Castro dice... Nuestro amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Un manantial azul que me llena de amor. ¿Le canta un pitufo al otro eso? Cristian, vos sos daltónico, te crees en pomar un avatar. Eres nuestro azul en la vida. Y si tengo un tiempo más que hago un tema propio... Sí, por favor. Que lo basé también en otra observación de la cantidad de canciones que dicen Después de ti no hay nada. Alejandro Sanz. Después de la tormenta siempre viene la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. Lerner. Después de ti ya no hay nada. Ya no queda más nada. Digo Torres. Después de ti, para mí ya no hay nada. Cristian Castro. Después de ti no hay nada. Digo, ¿qué pasó? Salió esto con la misma persona, ¿no? ¿Qué pasó? O no hay nada de ideas. Y ahí es cuando yo le digo a la gente que yo soy cantautor y que yo quería diferenciarme. Porque somos todos distintos. No hay dos personas iguales, ni dos almas iguales, ni dos huellas dactilares iguales, ni dos caras iguales. Excepto en China. Pero lo que quería decir es buscar nuestro corazón y ese diferencial. Y yo como cantautor quería hacer una canción propia y que la gente me valore por mi manera de componer. Y la llamé Después de ti no hay nada. Dicen las canciones de amor que después de la persona amada. ¿Qué pasa? No hay nada. Qué groso que me siento. Tengo hasta hinchada que se tararían mis temas. No hay nada. Y mi caso es particular. Tenía miedo a perderla y me la veía venir. Por más que ella me decía que me amaba hasta el fin. Pero algo percibía. Y mi miedo se hizo profecía. Y cada día que pasaba algo faltaba. Falta el colchón, el microondas, la heladera y una chocotorta. Falta mi auto, mi billetera y la dentadura de mi abuela. Falta mi puerta, mi esperanza. No dejo ni la tarjeta naranja. Y finalmente me dejó sin nada. Me robó todo. Y así es como comprobé que después se expuese ti. Y no hay nada. No, no. Bravo. Andy Inni con nosotros en CNN Radio. Gracias, Andy. No, a ustedes, chicos. Ya pasé genial. Gracias. Che, decía nuevo las redes. ¿Cómo te siguen? Sí, en Instagram, andy.ini. Andy con Y. Los que me siguen tienen dos por uno para el teatro. Si me mandan un mensaje en privado que diga capo. Sos el mejor. Y si no me seguís, tenés uno por dos. Entra uno, pagan dos. En Facebook me encuentran como Andrés Inni. Me buscan ahí. Soy un pibe de rulos, no muy alto. Igualito a Calamaro, digo siempre. Sí, como Calamaro, pero... Un pibe de calamaro. Es verdad, tiene una idea. Bueno, como dije, y en la página web andresini.com.ar. Perfecto. Muy bien, ahí lo seguimos todos. Andy Inni en CNN Música y Show. Seguinos en Twitter. Arroba CNN Radio ARG. Y la mañana de CNN. Hay dos cosas para decir respecto de estas declaraciones de Higuaín. Como antes Biglia, hoy Messi.